Música Buenas noches, la promesa de Manuel Ávila Camacho fue la unidad nacional. México la necesitaba en el frente externo, sobre todo cuando entró en la guerra mundial. Y la necesitaba también en el frente interno, porque había problemas pendientes, muy serios, en el campo y la ciudad. En aquellos años, el país, después de largas décadas de discordia, conoció en su ámbito interno un breve momento de paz y de tranquilidad. Hoy recordamos a esos años 40 con cierta nostalgia. Acompáñanos. 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 sangrientas y desencantaron a muchos. Manuel Avila Camacho, a quien el presidente Lázaro Cárdenas había impulsado como candidato del partido de la Revolución Mexicana, contendió con Juan Andreu Almazán, quien a la postre resultó derrotado. La jornada electoral estuvo llena de irregularidades, con un saldo final de decenas de muertos y centenares de heridos, una auténtica imposición del gobierno que, los noticiarios de la época, propagaron como un triunfo popular. Cumpliéndose inexorable la voluntad popular, única soberana en el sistema democrático con que México marca hacia el progreso, el general Manuel Avila Camacho es electo presidente de la República Mexicana para el periodo 1940-1946. La consagración mundial había estragado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Avila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional, para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. En 1940, este camarógrafo se aproximaba apenas a la realidad del país. México tenía entonces cerca de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales vivía en zonas rurales. El 64% de los mexicanos eran alfabeta y la esperanza de vida al nacimiento promediaba 41 y medio años. El país era un terreno fértil para los contrastes y las contradicciones. En vez de que el país estuviera escindido en dos grupos, en dos grandes maneras de pensar, los que pensaban revolucionariamente y los que querían regresar y eran conservadores, él trató de buscar un gobierno de unidad. El temperamento de Ávila Camacho, formado en el equilibrio entre la fe católica y el deber militar, lo llevó a establecer acuerdos con la Iglesia a partir de afirmar públicamente su catolicismo. El clero, con los miembros de la religión católica con los que había habido una gran separación, buscó de nuevo conciliación, respetando a cada quien sus posiciones. Las críticas le llovieron por este gesto. La Iglesia y las escuelas confesionales comenzarían a salir de su encierro y el Estado simuló inadvertencia ante este paso. El presidente Ávila Camacho, cuando dijo que soy creyente, él se dio cuenta de que había que restañar muchas heridas y por eso ahí empezó un poquito a salir la Iglesia de ese periodo tan lamentable de persecución. La Iglesia y las clases alta y media veían un gran agravio en el dogmatismo del artículo tercero constitucional, reformado en 1934, que prescribía una educación socialista obligatoria para todos los mexicanos. Al mismo tiempo, los obreros siguieron defendiendo sus derechos. Ante este clima social, Manuel Ávila Camacho reconoció a la Unión Nacional Sinarquista, un grupo de base católica y ultraderechista. El reclutamiento esencialmente popular, no solamente campesino, pero también urbano, quiere influir, presionar para transformar el gobierno. Como fruto de tal reconocimiento, Ávila Camacho cedería a los sinarquistas la colonia María Auxiliadora en Baja California. Fue un gran movimiento de masa y Abascal se fue personalmente a dirigir la colonización de la Baja California y de esa manera muy hábil se deshicieron de la corriente radical del sinarquismo. Posteriormente los invitaría a la acción política, registrándolos como partido. De 41 en adelante, el sinarquismo no presentó nunca jamás un dolor de cabeza para el gobierno de Ávila Camacho. Desde el principio, la izquierda mexicana atacó la nueva política presidencial. También hubo críticas por parte de protagonistas demócratas y liberales, como el historiador Daniel Cosío Villegas, quien advirtió sobre el peligro de un arribo de las derechas al poder, dirigidas por la iglesia. A pesar de todo, Ávila Camacho decidió liberar de la cárcel a Concepción Acevedo de la Yata, la célebre madre Conchita, que fuera acusada de ser cómplice de José de León Toral en el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y que sorprendió a todos durante su juicio porque nunca se le vio llorar. Porque quise manifestar que la madera de mártir la da Dios y yo no me iba a poner cobarde. Yo quería ser una heroica mexicana defendiendo a Dios. Mientras tanto, en el Frente Obrero se agudizaban los problemas heredados del régimen de Lázaro Cárdenas. Los reclamos crecían y las clases obreras se encontraban divididas en varias tendencias políticas. La izquierda representó un derechazo, una orientación hacia la derecha. evidentemente que ha aceptada por el propio señor Cárdenas, lamentablemente, pero eso se deduce. Siempre fue conciliador y que representó una tendencia de suavización, digamos, de quitarle las aristas al estatismo socialista creado por el presidente Cárdenas. En el Frente Obrero, Fidel Velázquez, un líder moderado y de ideología camaleónica, había iniciado su ascenso definitivo al liderazgo obrero desde mucho antes de 1940, pero en estos años se convirtió en el protagonista clave de las negociaciones entre las centrales obreras, los empresarios y las autoridades. Este sobresaliente papel se prolongaría durante los siguientes 50 años. Uno de los aciertos del régimen Ávila Camachista fue apoyarse en las dotes negociadoras de Vicente Lombardo Toledano, paisano y amigo del presidente, quien logró para el gobierno el apoyo mayoritario de los obreros y la firma de un acuerdo con los patrones que sería un pilar de la política de unidad nacional. El propósito era asentar las bases de la revolución industrial en México. Que no se golpeara mucho al grupo empresarial, pero que sí se ayudara a obreros y a campesinos. Entonces su gobierno fue un gobierno de ponderación nacional. En ocasiones Manuela Vila Camacho intervenía directamente en los problemas, calmaba ánimos y conciliaba intereses. Así fue en el caso de ferrocarriles nacionales, cuando se buscó satisfacer las inquietudes del gremio y al mismo tiempo modernizar la empresa. Dicha intervención llevó a Daniel José Villegas a precisar una certeza. El movimiento obrero se había convertido en un simple apéndice del gobierno. La presencia del antiguo secretario particular de José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, en la Secretaría de Educación, reafirmó la unidad nacional en un frente básico. Alfabetizar y educar. La educación pública debe persistir en su empeño de afirmar los principios de liberación humana contra todas las formas de tiranía. Vitales fue la alfabetización de las masas y el mejoramiento en todos los órdenes de nuestra preparación y cultura. Sabía Vila Camacho que el mejor vínculo para unir a un pueblo es la educación. Entonces, promueve la campaña de alfabetización con la obligación que todo mexicano que supiera leer debía enseñar a otro mexicano con alfabeto. ¡Suscríbete al canal! Con todo, los resultados del sexenio fueron magros. La mitad de los mexicanos mayores de seis años eran alfabeta. Solo se logró alfabetizar a un millón. En diciembre de 1945, Avila Camacho reformó el conflictivo artículo tercero constitucional que prescribía una educación socialista para todos los mexicanos. Lo hizo en parte debido a las presiones del Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. En cuanto a la política de salud, hubo un amplio interés en desarrollar el sistema médico del país. El progresivo desarrollo industrial y comercial de México en los últimos años y el manifiesto contraste entre las condiciones de vida entre las clases acomodadas y obrera, angustiada ésta por una mejoría de su alimentación, vestido, higiene y hogar, ha sido motivo de preocupación para los gobiernos progresistas, que tratan de conservar la capacidad creadora elevando el nivel de vida de los trabajadores. Para tal fin, durante el régimen del presidente Avila Camacho, se fundó el Seguro Social Mexicano, que ampara a los inválidos, huérfanos y viudas. Con intervención directa del presidente Avila Camacho, se fundaron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Cardiología y el Hospital Infantil. Estas instituciones sociales colaboraban a la unidad nacional. Empва de la Universidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad. Estas instituciones sociales. Por ahí dicen que la tierra está loca con la guerra y que hay mucha matazón. O es que me echen submarinos y aeroplanos enemigos para amarles un quebo La política de David Lagamacho tuvo que desarrollarse tomando en cuenta el entorno que le tocó vivir entonces El mundo estaba dividido entre la tendencia nazista y las tendencias democráticas Ya estaban en lucha armada Entonces él cuando es candidato invita a los mexicanos a unirse, a establecer la unidad nacional Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso El de aceptar valientemente las realidades y declarar asado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón Meses después de que México declaró la guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio David Lagamacho puso los cimientos de la unidad nacional al reunir el 15 de septiembre de 1942 A los expresidentes de la república en un momento verdaderamente histórico Además delском de la república en un edificio digital Gracias por ver el video. Cárdenas y Calles, enemigos desde la década anterior, cruzaron entonces un saludo cordial. Con todo, fue notorio que Cárdenas se negó a aplaudir las palabras de Calles en aquel acto. Cárdenas y Calles contestó bien mi general. Esas fueron las palabras que se cruzaron. El llamado presidente Caballero había logrado aquel encuentro decisivo. Cárdenas había hecho una verdadera revolución, no con las armas, pero sí pacífica y muy importante, distribuyendo la tierra de los hacendados entre los ejidatarios. Entonces, todo el país estaba convulsionado. Su principal misión del señor presidente de la Camacho, desde mi punto de vista como testigo, fue pacificar el país y ponerlo todo en orden para que fuera un país productor pacífico. Y cuando ya terminó la guerra, era necesario que los mexicanos siguiéramos unidos para aprovechar la posguerra y empujar al país en la nueva economía que se producía. Por eso no fue eslogan la unidad nacional. Por eso, y por fortuna, la unidad nacional la seguimos tratando de conservar. Y me encantan que están montones y metrallas de cañones que nomás me hacen reír. Porque aquí está un mexicano que se muere muy humano al pelear por su país. Durante el régimen de Ávila Camacho, crecieron los problemas del experimento colectivista en el campo, impulsado por Lázaro Cárdenas. Marte R. Gómez, ministro de Agricultura, comprobó que el sector ejidal indicaba un notorio rezago respecto al sector privado. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. No habíamos usado las tecnologías avanzadas. Tampoco nos preocupábamos por la productividad. Los créditos no se recuperaban, abundaban las pugnas entre los ejidatarios y los burócratas, tanto como las corruptelas o las inversiones absurdas o caprichosas. Pero el panorama no era tan desolador, ya que se alcanzó en el campo una mayor mecanización, amplitud de riego, nuevos créditos y sociedades, prestaciones como medicinas, agua, servicios, higiene. Todo, eso sí, a expensas del Estado. Las opiniones sobre el problema agrario dividían a los mexicanos. Los viejos revolucionarios siempre vivirían con la convicción de que el ejido, a pesar de sus limitaciones, había liberado a los campesinos. Si no los había hecho más ricos, sí les había otorgado dignidad. Antes el hacendado, decía Marte R. Gómez, forzaba a los peones a salir a cantar en el campo el alabado, ese himno en honor de la Eucaristía. Además, debían besar la mano del amo de la hacienda y llamarlo padre, o al menos bajar la cabeza ante él, sombrero en mano. Las deudas se heredaban de generación en generación y era imposible evadirlas. Y aunque el campesino que nacía en una hacienda no era legalmente un esclavo, sí debía ser, al menos, un sirviente. La reforma agraria cambió por completo estas costumbres coloniales. El indio que por cuatro centurias permaneció aislado moral y materialmente, desconectado del mundo exterior, oprimido, diezmado por las enfermedades y sin oportunidad de mejorar ni ambición manifiesta de lograrlo debido al complejo de inferioridad en que lo tenían sumidos sus explotadores. Solo que ahora se pretende que ya no como el peón que trabaja desde el amanecer hasta la puesta del sol por el jornal de unos cuantos centavos, sino para sí mismo, como campesino independiente, gracias a la parcela y a la refacción económica que la nación de hada. Pero el propio Cárdenas, que concibió el reparto como una ceremonia de restitución moral a los pobres, poco a poco tomó conciencia de que la entrega por sí misma no bastaba para lograr la prosperidad. Para algunos críticos, como Miguel Palacios Macedo, la problemática agraria se explicaba porque los campesinos eran el ganado de la revolución. El gobierno explotaba su candidez, su ignorancia, su desamparo para beneficio del grupo en el poder. Ávila Camacho reconoció algunos de estos problemas y desde los primeros días optó por frenar el reparto. Frente a las casi 18 millones de hectáreas del sexenio cardenista, en el de Ávila Camacho se repartieron únicamente 5 millones de hectáreas. Los trámites se hicieron más lentos y difíciles y aumentó el número de tierras inafectables. Al igual que sus antiguos jefes sonorenses, Ávila Camacho privilegió la irrigación como la palanca del desarrollo agrícola más que el reparto agrario característico del cardenismo. México es un país eminentemente árido, totalmente árido. De manera que, con excepción de una pequeña faja costera en el estado de Veracruz, el resto del país es una zona árida donde no se dan cosechas si no hay riego, irrigación. ¡Gracias! 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 México se veía obligado a importar trigo y maíz para el alimento del pueblo mexicano y que gracias a las obras que se emprendieron a partir del gobierno de Avila Camacho principalmente en su gobierno, pudo México ser suficiente en su producción de trigo y de maíz y pudo lograr que en sus seis años de gobierno se pusiera una superficie bajo riego de 550 mil hectáreas o sea, del doble de lo que se había puesto en los 14 años anteriores. Al término de su gobierno, el 15% del presupuesto se empleaba en irrigación. A su vez, creció el sector privado en el campo, el de los rancheros y sus cultivos comerciales de frutas y legumbres. A pesar de estos esfuerzos, el campo mexicano no se desarrolló al mismo ritmo que las ciudades sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Empezó para el país la época de bonanza. Para mí ha sido todavía un misterio cómo en ese periodo se podían importar coches Cadillac, vinos franceses, todo lo que se quisiera libremente. Nunca había taxativas para importar tal o cual cosa, libre. Yo tomé un coche Cadillac, por eso sé que se podía importar tranquilamente, que me costó 8 mil pesos. Y había con qué, y no estábamos exportando tanto petróleo como ahora se exporta. En esa época, una casa nueva en la colonia Linda Vista costaba 48 mil 500 pesos, con 20 mil pesos de enganche y comodísimas mensualidades. Durante la guerra se incrementó la oferta y demanda de los bienes de consumo, lo que impulsó el desarrollo de una industria destinada al mercado interno. Cárdenas invirtió el 37% del presupuesto federal en el crecimiento económico del país. Ávila Camacho lo elevó al 40%. Si la guerra favoreció la política de unidad nacional, también estimuló la economía. El proyecto de unidad nacional incluyó el mundo de la cultura. José Vasconcelos, el excandidato presidencial en 1929, aceptó la dirección de la Biblioteca Nacional, gracias al afán de Ávila Camacho. Junto con los pintores Orozco y Rivera, el músico Carlos Chávez, con Antonio Caso, el cardiólogo Ignacio Chávez, Alfonso Reyes, entre otros, José Vasconcelos fundó el Colegio Nacional. En esa época, alcanzaron madurez la editorial Fondo de Cultura Económica, fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, y la revista Cuadernos Americanos, creada por Jesús Silva Herzog en 1942. Como un resultado natural de tal interés por la cultura, el gobierno estableció en 1946 los Premios Nacionales de Artes y Ciencias. Declara el primer magistrado al entregar a intelectuales y artistas galardones de mérito. El doctor Manuel Sandoval Vallarta, director del Instituto Politécnico, recibe el premio presidencial de 10 mil pesos. El pintor José Clemente Orozco, el premio de Artes Plásticas Manuel Ávila Camacho de 20 mil pesos, y el premio de educación para la pintora Frida Kahlo. Y entonces falle que se gestó en un gran movimiento que yo podría llamar de interdisciplina, que ahora, entre paréntesis podría decir, extrañamos mucho. Que había una gran asociación entre gente de letras, gente de la plástica, gente de la música y coreógrafos, y todos unidos, todos con una misma tesis sociopolítica, inventaron esa palabra que es el nacionalismo. De ahí fue que surgió precisamente este movimiento musical. Un aspecto notable en la cultura fue el auge de la industria del cine. Entre 1941 y 1945, el cine vivió su época de oro. Se produjeron en México 311 películas. Para el público, la entrada al cine Alameda, por ejemplo, costaba entonces un peso 50 centavos. En esa época creció la cadena de salas de cine del norteamericano William Jenkins, socio de Maximino Ávila Camacho, cuyo conglomerado llegaría a poseer, hacia el fin de los años 40, el 80% de todas las salas del país. Al hipódromo de las Américas concurre una multitud de más de 60 mil personas para presenciar el hándicap de la victoria, a beneficio de los deudos de los ya numerosos mexicanos que han muerto en los campos de batalla, luchando por las democracias. Yo no sé mucho de esa guerra de que tanto hablan, pero si es la que los gringos están peleando, y México está con ellos, entonces, tuerto, derecho, yo también estoy con los gringos, y yo les declaro la guerra a ustedes. El auge del cine mexicano fue directamente favorecido por los intereses de la Oficina Coordinadora de Relaciones Internacionales en Washington, ya que se le otorgaron apoyos financieros, facilidades para el mantenimiento de la maquinaria, en los estudios, asesoría y capacitación laboral. En 1944 se fundarían los estudios Churubusco, cuyo capital aportaron en partes iguales la productora de Hollywood RKO y el empresario de la radio mexicana Emilio Azcárraga Vida Urreta. Ahí va un mexicano, puro mexicano. Adiós Lupe y buena suerte. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mientras la música mexicana traspasaba las fronteras y la XCW se convertía en la voz de la América Latina desde México, el cine en nuestro país vivía una época de esplendor. Impulsado por Estados Unidos, el mundo del espectáculo fue una bandera oficial del panamericanismo. Un ejemplo de esto es la canción Viva América. Soy puro mexicano y nunca me he dejado y quieren informarse de la historia de la historia de la historia. Que México es valiente y nunca se ha arrasado, viva la democracia. Hacia 1950, el propio Daniel Cosío Villegas escribiría un ensayo sobre el trasfondo tiránico de América Latina. Destacaba que de 20 países del continente, solo cuatro vivían a flote, pero no inmunes a los estragos del militarismo. La desmilitarización mexicana era, a la luz de la historia nacional, un fenómeno tan admirable como misterioso. Era lógico en un país que hizo una revolución que realmente gente es del campo, gente es de las escuelas, el pueblo, una revolución popular. De ahí salieron generales muy distinguidos y muchos de ellos fueron caudillos. No tienen nada de particular que los primeros mandatarios fueran generales. Los nuevos generales revolucionarios, geniales algunos de ellos, fueron militares advenedizos. Antiguos maestros de escuela, agricultores o burócratas, soñaban con bajarse del caballo, quitarse las charreteras y encabezar el orden civil. No era una corriente militarista, no era una corriente como la del país sudamericano, de que ahí se forma un movimiento político, eran producto de una revolución popular que estaba derribando una dictadura. Cuando Cárdenas durante su mandato ordenó el ingreso masivo del ejército al partido de la revolución mexicana, los militares acataron. El general Ávila Camacho obtuvo la valentía y la honradez de decirle al general Cárdenas, mi general yo creo que es una medida equivocada, al ejército no debemos meterlo a la política. Entonces el general lo convenció, el general Cárdenas, si quiero que entre a la política es porque tenemos la amenaza nazi-fascista agitando aquí al país. Si está el ejército en la política, tiene mayor fuerza el partido, tiene mayor fuerza todo el gobierno y saldremos mejor. Ávila Camacho había advertido, en su discurso inaugural, que todo intento de penetrar la política en el recinto de los cuarteles era restar una garantía a la vida cívica y provocar la división de los elementos armados. Poco después de entrar el presidente, de tomar posición Ávila Camacho, retira al ejército como sector del partido para que vuelva a sus cuarteles y no se inmiscuye en política. El argumento de fondo era que las actividades partidarias de los militares ponían en peligro la necesaria cohesión del ejército. Pero los militares que ya habíamos sido electos, éramos diputados, ya no tampoco nos constituimos en grupo militar dentro de la campaña, sino nos repartimos en un sector popular, en el sector campesino. En esto no solo influyó la tendencia civilista, sino también el hecho de que los sobrevivientes de la lucha revolucionaria eran de edad avanzada y se diezmaban, por razones naturales, día tras día. Empezaron a desaparecer los caudillos y se volvió un ejército institucional. Todavía había muchos militares muy destacados que pretendían participar en política. Un ejemplo es el del propio general Almazán, quien después del escándalo electoral de 1940 volvió a sus negocios de contratista en caminos y renunció a la vía violenta. En la época de Ávila Camacho surgió una nueva oficialidad en el ejército, de corte civilista y con formación en carreras liberales. Un representante de ella fue el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Ávila Camacho disuadió a los ambiciosos y compró voluntades en el ejército. Hizo construir un moderno edificio para la Secretaría del Ramo y el Hospital Central Militar. Además, apoyó los recursos educativos del sector militar y creó fondos de ahorro. Asimismo, otorgó pensiones y concesiones para que oficiales instalaran y administraran gasolineras. Era la personalidad del general Ávila Camacho que era un dualismo de un verdadero soldado pero un soldado que entendía el porvenir de México y entendía el papel del ejército y el papel de las instituciones civiles y dio el paso. Estando en época de guerra mantuvo al país en paz y que logró preparar el cambio lógico, tranquilo de los jefes militares a los jefes civiles. La grandeza del presidente Ávila Camacho es haber sido el último presidente militar civilista y él, como Miguel Alemán el primer presidente civilista con respeto militar. La mayor lección de los militares fue salir del escenario histórico a tiempo. Sus sucesores, los universitarios se beneficiaron de esta decisión pero muchos años después carecieron de la visión y la grandeza para limitar su propio poder a través de la democracia. La guerra no reconoce ya diferencias entre civiles y militares. Para ganarla, el país entero está ahora obligado a contribuir con su trabajo, su corazón y su inteligencia. Mañana, acaso con su sangre y su valor. En 1946 ocurrió un acontecimiento decisivo. El Partido de la Revolución Mexicana PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional el PRI. Si bien el nuevo nombre no implicaba una reforma de estructuras básicas, sí hubo una transformación de fondo. La renuncia a la política de masas y la búsqueda de una política de colaboración entre las distintas clases sociales. En el club de los pinos que formó mi tío y mi tía, de los cuales estaban todos los hijos de los ministros, de todos los familiares. Lo que él quería era que sus mismos colaboradores que estaban en la política, que sus esposas y sus familiares llegaran y conviviéramos para que se hiciera como una gran familia. ¿Por qué? Porque más adelante todos nos conocíamos entonces en un momento dado pues nunca sabe de quién necesita uno o con esa gran familia y todo eso pues nos desarrollamos muy hermosos. La mira de mi tía era precisamente eso, la unión que siempre fue una de sus ideales más grandes, la unión. La unidad nacional propuesta por Ávila Camacho reafirmó las representaciones, los símbolos, las imágenes del Estado y de la nación sujetas al partido oficial. La familia revolucionaria se fortalecía cada vez más. Manuel Ávila Camacho entrevió el futuro en el que la revolución se bajaba del caballo y se subía al automóvil. Avistaba un México moderno. Como emblema de los nuevos tiempos el candidato que eligió Ávila Camacho fue Miguel Alemán Valdés y como símbolo de los nuevos tiempos el presidente y el candidato se reunían a discutir en el campo pero en el campo de golf. Mariana tu amor ya se fue y no puede y volverá Mariana sueña en morir en morir ¡Gracias! Música